En la escuelita de nivel inicial en la guardería de la municipalidad Casita de Sueños donde el equipo del gobernador, del vicegobernador y el vicegobernador Oscar Herrera entregaron unos kits de huertas para unos trabajos que se desarrollan ahí, que desarrollan los chicos, que van a desarrollar también con los padres y con los docentes. Y bueno, ahora recorriendo la comuna, recibiendo el apoyo como siempre, constante del vicegobernador, atendiendo a las necesidades de la comunidad, el sector bolero, que es un sector que siempre necesita la presencia del gobierno de la provincia de Misiones y de la municipalidad y que en eso estamos acompañándolos. Y bueno, también aprovechando la oportunidad de esta reunión para que la municipalidad presente ante el vicegobernador las adquisiciones de vehículos que se hicieron, una retroexcavadora, que es una herramienta que necesitábamos muchísimo y que hace mucho tiempo venimos haciendo los trámites para poder comprarla. Se compró con el fondo de la soja un camión que va a ser parte de la flota de la municipalidad que se compró con recursos propios y también tenemos para presentar la compra que ya está hecha de una combi para discapacitados que se compró con el fondo destinado para ese fin, pero aparte la municipalidad puso también un importante recurso para completar esos fondos de recursos propios de rentas generales de la municipalidad. Así que bueno, estamos viendo que se están logrando muchas metas, muchos objetivos que nos estamos cumpliendo y que más que presentarlo con la presencia de un amigo, el vicegobernador de la provincia, que siempre está presente en la localidad de Candelaria, que siempre nos está apoyando, está viendo en qué gestiones puede colaborar, puede asistir y bueno, la verdad que estamos muy contentos. ¿Cuál es el pedido que le hace al vicegobernador que me habla de gestiones? Sí, en realidad el vicegobernador siempre es un colaborador en las gestiones que estamos haciendo en todos los organismos, como hacen todos los municipios, cuando se reúne con el intendente nos pregunta cómo va la marcha de la gestión, hay algunas cuestiones que tienen que ver por ahí con decisiones políticas, que él puede ayudar a que eso se afirme, que se acelere y por supuesto que la presencia, el apoyo político del vicegobernador es muy importante para los intendentes y para mí en especial porque mantenemos una amistad hace muchos años.